No es individual, pero al menos ya estás ahí, ya sentís un poco más cerca el poder empezar y la verdad nos ha hecho muy felices poder estar nuevamente en la cancha. Sé que nació porque cuando yo debuté en América, yo era muy joven, yo tenía 17 años, entonces algún periodista al principio me puso así, no sé por qué, y así que debute en América. Yo recuerdo que fue con Quindío ahí en Cali, América Quindío y ganamos, si no estoy mal, 3-1. Fue Mayer Candelo y fue el volante 10 que a mí como persona me impresionó más por jugar, o sea, yo no, yo tuve la fortuna de jugar y tener muchos amigos y compañeros cuando estuve en las selecciones y con Sebas, con Marro, con Falca y todo, pero cuando yo tuve que vivir la experiencia de Millonarios y poder estar con Mayer y verlo, no me dejó la verdad aterrado la capacidad de la magia en todo momento. Felicidad total porque éramos un gran equipo, un equipo importante en la mecha, se sentía lo que era la mecha y se disfrutó mucho también, o sea, fue algo que uno sueña, como te decía ahorita, me tocó celebrar título desde hincha y ya estar ahí presente, saber que puedes lograrlo con el equipo donde saliste. Siempre lo diré que es el gol más importante de mi carrera y no se me olvidó todo, o sea, ya de cuando estaba en el piso fue que me dijeron los muchachos, mis compañeros, ¡eh, gordo, ponete la camisa! No, ya sabía que, mira, yo salí directo para el túnel y ahí me gané una mala mirada del chusco, pero fue nada, eso me servido después. Con América le hizo una Nacional muy bonita, también que se lo metía al ángulo a Vespina, pero con Millos también le hizo una Nacional Natanasio también, se metía a Bonilla al ángulo y el tiro libre que hice a Tolima, a Daniel Campín, también fue muy bueno, yo se lo metía a Joel. Renato Torres, o sea, como te decía ahorita, él fue valiente y creyó en mí y apostó por mí y me llevó de menos a más. Pero así el viernes, sí, como buscaré una carne así bien saba rastrita. No, te soy sincero que cogí el hábito de leer mucho y te lo juro que en este tiempo ya llevo cuatro libros. ¡Gracias!